y exiliados. Usted ha dicho que estamos en tiempos de justicia que conducen a la paz, no en tiempos de perdón. Yo me adelanto un poco y le pregunto, ¿el perdón no conduce también a la paz? En su momento. En este momento la justicia es la que va creando los caminos de la paz, que es el respeto a la constitución y el derecho a la vida. Tiene que haber justicia. Tiene que culminar la investigación completa de todos los asesinatos, de todos los crímenes, de toda la agresión que hizo la guarimba, la derecha contra el pueblo venezolano. Y tiene que haber justicia, severa justicia, con los autores intelectuales y los autores materiales de toda esta agresión a la sociedad y este intento de caotizar a Venezuela. La revolución ha demostrado en el corazón del comandante Chávez siempre una gran sensibilidad, primero al diálogo con los adversarios más duros que pueda haber. Hoy estábamos viendo una reposición de a lo presidente que siempre ponemos, por venezolanos de televisión, valga la cuña, a las 11 de la mañana todos los domingos. Y el comandante Chávez, una semana después del golpe de Estado de abril 2002, bueno, llamando al diálogo, juramentando una comisión presidencial para el diálogo. Siempre hemos demostrado que estamos dispuestos a dialogar hasta con el más enconado adversario y a dialogar con, digamos, con una sonrisa, a dialogar con apertura. Y también el comandante Chávez dio una lección, una lección de elecciones. El 31 de diciembre del año 2007 sacó un decreto de sobrevecimiento de la causa por el golpe de Estado a todos los involucrados en el golpe de Estado del 2002, 2003 y en las guarimbas y pregolpes y recontragolpes del 2004. A todos, incluyendo a buena parte de quienes se sentaron en la mesa de diálogo. Buena parte de ellos tendrían juicio y seguramente ya hubieran sido condenados si el corazón de Hugo Chávez, en su momento, fíjate tú, 31 de diciembre del 2007, pasó al 2003, 2004, se regularizó la situación política, 2005, 2006, la oposición volvió al camino constitucional y cinco años después, casi cinco años, el comandante Chávez los perdonó todos. Hay tiempo para la justicia, hay tiempo para el perdón, hoy es el tiempo de la justicia. Ha dicho severa justicia, ¿no deja ninguna puerta abierta para alguna amnistía en el corto plazo? Yo creo que es tiempo de hablar de justicia y Venezuela entera, estoy seguro, nos acompaña en eso y me acompaña en esto, porque no puede quedar impune tanto asesinato. ¿Qué necesidad había de estar llamando a una insurrección? ¿Qué necesidad había aquel 23 de enero cuando el país estaba trabajando, dialogando, enfrentando sus problemas? Cuando yo tenía mesas de trabajo con gobernadores, alcaldes de la oposición, cuando estábamos ya casi por lanzar el plan nacional de pacificación contra la criminalidad, ¿qué necesidad había de llamar a insurreccionar al país, a quemar al país? Lo único era el capricho de un grupo reducido, de una minoría de la minoría, de querer asaltar el poder. Lo único, el desconocimiento de la inmensa fuerza y legitimidad que tiene la revolución bolivariana, el desconocimiento de las reglas de juego de la democracia. Si el 23 de enero apenas, de este año, habían pasado 5 semanas de la inmensa victoria que tuvimos el 8 de diciembre del año pasado, donde ganamos el 75% de las alcaldías, con un 55% de los votos, donde todo el mundo aceptó los resultados, todo el mundo. Alcaldía por la oposición de trabajar en conjunto, ¿por qué rompieron ese clima? ¿Quién lo rompió? ¿Con qué objetivo? Tremendo daño, 15 mil millones de dólares. Hemos cuantificado los daños que se le hizo a la economía, nada más en estas 8 semanas de Guarimba. 41 personas que deberían estar trabajando, estudiando, gente inocente, asesinados por francotiradores, etcétera, etcétera. ¿Cuánta gente secuestrada en sus casas? Dime tú, ¿cuánta gente enferma? ¿Cuánta gente padeciendo dolor, angustias, tensiones? Tiene que haber justicia y que la justicia diga la verdad, diga la verdad. Se ejerza con la fuerza sanadora que tiene la justicia, valga la expresión cuando es justa, y en el futuro, de acuerdo a la evolución de la conducta política, de los factores insurrectos que están haciendo armas contra la República y que están desconociendo sus instituciones, en su momento tengan la seguridad, la revolución con el gran corazón de pueblo que tenemos sabrá perdonar. Presidente, otro de los puntos, renovación de los poderes. ¿Cuál aprecia usted sería la vía para que este proceso se cumpla de la mejor manera, que mejore las condiciones de acción y de autonomía de los poderes públicos? Mira Eduardo, tú sabes que yo fui diputado en el último Congreso, que duró unos meses, fui constituyente, que es también el Parlamento, y luego fui diputado de la Asamblea Nacional del año 2000 al 2006, que me llamó el comandante Chávez y me nombró canciller de la República. Conozco muy bien la vida del Parlamento en estos años y lamento mucho que la oposición, por sus propias contradicciones internas, sus peleas internas, sus chantajes internos, se haya separado de los mecanismos constitucionales para la renovación permanente de los poderes públicos. Desde el año 2000, solo en el año 2000 acudieron, eso se lo dije yo ahí en la mesa, y se lo dije al doctor Ramón Guillermo Aveledo en la reunión en privado, solo en el año 2000 ellos acudieron cuando elegimos por primera vez los magistrados del Tribunal Supremo, los rectores del CNE, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Contraloría. De resto se fueron, sabotearon muchas veces esos procesos. Yo celebro que la oposición haya aceptado por ahora la propuesta de que se integren en la Asamblea Nacional los comités constitucionales para renovar los cargos del Tribunal Supremo de Justicia, renovar tres rectores del Consejo Nacional Electoral, renovar la Contraloría y otros poderes públicos. Creo que eso debe transcurrir como dice la Constitución, que se llame a concurso público, que se presenten los credenciales de los mejores venezolanos y las mejores venezolanas para esos cargos, y que la Asamblea Nacional logre un acuerdo en base al respeto a la Constitución y elige esos poderes públicos. Eso debería ser así siempre, si no se impusiera dentro de la oposición, en la guerra a cuchillos que ellos mantienen permanentemente, se impusiera el chantaje de un sector de extrema derecha contra los sectores de centro y sencillamente ellos se ausentaran de este proceso. Aspiro que este proceso que ya se inició, cuando el diputado Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, convocó la conformación de estos comités, culmine exitosamente de acuerdo como dice la Constitución. El otro punto, ¿cuáles deben ser los objetivos específicos de la Comisión de la Verdad? ¿Qué debe encontrar y determinar esa Comisión de la Verdad? Bueno, si me lo preguntaran a mí como me lo preguntas tú, yo aportaría la siguiente idea. La Comisión de la Verdad descubra, investigue y desnude frente al país y al mundo qué pasó desde el 23 de enero del 2014 hasta nuestros días. ¿Por qué la insurgencia? ¿Por qué el ataque a las instituciones? Todo, que lo sepa, nuestro país, porque las guarimbas no son simples guarimbas, no, que surgieron unos muchachos a guarimbiar. Ah, se les ocurrió a ellos guarimbiar. Ah, no. Es una estrategia política de asalto al poder. Es una estrategia para caotizar la sociedad. Entonces se tiene que investigar a fondo cómo se hizo con los sucesos del golpe de Estado del año 2002, donde la Asamblea Nacional hizo una investigación profunda y esa investigación fue pública y esa investigación ayudó a curar, a sanar las heridas y a replantearse el camino. A mucha gente obligó a replantearse el camino, a reencontrarse en ese nuevo camino. Así que creo que la Comisión de la Verdad tiene que jugar un papel determinante para que se sepa la verdad verdadera. Nosotros queremos saber la verdad verdadera de todo el marco en donde se desplegó esta estrategia de caotizar la sociedad para un golpe de Estado y la verdad verdadera de cada caso. De cada caso. Es una forma de hacer justicia. Que se sepa cada caso. Cómo ocurrió. De qué manera. Quién fue el responsable. Yo dije en la reunión, Eduardo, y lo dije varias veces a nivel público, cuánto nos hubiéramos ahorrado en angustias, tensiones, pérdida de vidas, violencia, dolor, si esta reunión que hicimos la semana pasada aquí entre la oposición y las fuerzas revolucionarias la hubiéramos hecho cuando yo la convoqué el 26 de febrero de este año. Cuánto dolor nos hubiéramos ahorrado y hubiéramos enviado un mensaje claro a nuestro país. Así que yo quiero de verdad que se sepa la verdad total para que Venezuela definitivamente pase la página del golpismo. Y los sectores que creen que por la vía del atajo pueden capturar el poder, bueno, ya maduren definitivamente, superen esas tesis primarias, esas tesis extremistas de la lucha política. No es por la vía de un golpe de Estado, Eduardo. No es por la vía de caotizar la sociedad como va a ascender un líder. No sé de dónde lo van a sacar. Perdóname que me extiendan esto. Pero yo he preguntado varias veces. Ajá, si la guarimba y el llamado a la salida ya de estos irresponsables de la extrema derecha se hubiera dado como estrategia y hubiera culminado pues el citoso. No estuviera yo aquí. Me hubieran sacado de aquí. Hubieran roto la constitución. En la silla de Miraflores, ahí ya está la silla, la famosa silla. ¿A quién hubieran sentado en esa silla? Lo primero que ellos tenían que resolver. ¿A quién sentaban en la silla? ¿Representante de quién? ¿Se repetiría el carmonazo? Yo creo que sí. Segundo, una vez que ya sentaron en esa silla a alguien, ¿qué iban a hacer con el pueblo? ¿Qué iban a hacer con la Fuerza Armada? Es que el chavismo lo iban a eliminar con una varita mágica así, ¡pum! Ya no existía. Cuando ha demostrado ser una corriente vigorosa, potente, mayoritaria, en una larga coyuntura histórica de 15 años, que recientemente acaba de demostrar su vigor, su fuerza de recuperación, al obtener una victoria por el 55% hace apenas tres meses. Realmente es una locura, es una locura. Una de las grandes victorias que yo quiero que obtengamos colectivamente todo el país de estas mesas de diálogo es que se deseche definitivamente la violencia como método político para hacer oposición y como método político para cambiar gobiernos en Venezuela. Eso sería una gran victoria para Venezuela. Y que, bueno, vayamos el camino político, electoral, constitucional. El que quiera protestar, que proteste, bienvenido. Yo diría, ojalá, que más allá de la protesta tuvieran una propuesta sobre los temas de los cuales ellos protestan. ¿Quién proteste? Pues, yo te digo otra cosa más. Nosotros tenemos estadísticas sobre el tema de la protesta, por ahí lo tocaste de una de las preguntas. Nosotros tenemos estadísticas de los últimos años. ¿Y tú sabes quién sale a protestar en este país? Este país democrático. El 90% de las protestas las hace el pueblo chavista. Obreros, amas de casa, estudiantes. Protestan, porque es un país democrático. Protestan y proponen también. Así que yo, de verdad, aspiro, la verdad absoluta y que la verdad nos conduzca hacia el camino del respeto de la Constitución, de la convivencia y la coexistencia pacífica entre todos. Presidente, tenemos que hacer una pausa en el descubierto. Cito textuales algunas expresiones suyas. La verdad total, la verdad verdadera, momento de desechar la violencia. El último...